Familia Niners sean todos muy bienvenidos a Canal 49, entramos en la revisión de la semana 4, el rival, los Patriotas de Nueva Inglaterra, así que agárrense porque comenzamos... ¡Balliners! 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 Los Patriotas en la última temporada del monje al mando del equipo terminaron con un récord de 4 ganados y 13 perdidos, sotaneros de la división este de la conferencia americana y quedó claro que una época había terminado en Nueva Inglaterra, y es que Belichick y Kraft ya no estaban de acuerdo en muchas cosas, empezando por el fraude que terminó siendo... Jones, quien era el responsable de llenar los zapatos de Brady, y vaya que le quedaron muy grandes, pero no solo Jones, el equipo en general ya también sin la presencia de Josh McDaniels no tuvo rumbo y fue un desastre total, afortunadamente para la gente de Boston los Celtics acaban de levantar el trofeo en la NBA, porque lo de los Patriotas parece que tomará más tiempo, la llegada de Gerald Mayo como Head Coach parece ser transitoria en lo que realmente empiezan a construir un equipo competitivo, en los Pats tendremos a un equipo joven y que podría traer alguna sorpresa guardada por ahí. El ataque de los de Nueva Inglaterra fue el penúltimo de la NFL, Jones fue un desastre, y por aire fueron la ofensiva 28 generando apenas 180.5 yardas por encuentro, por tierra la cosa no fue mejor y apenas lograron ser el ataque 26 por esa vía, generando 95.7 yardas por encuentro, este ataque apenas generó 13.9 puntos por partido y fueron los peores en ese rubro, lo de los Patriotas a la ofensiva fue realmente más que lamentable, y la pregunta es, ¿por dónde empezar? Ante el desastre ofensivo de Nueva Inglaterra. A la defensa Belichick dejó su sello y pese a todo fueron la séptima mejor de la liga, 11 contra el pase y la cuarta mejor contra la carrera, pero permitieron 21.5 puntos por encuentro. A su favor diré que con un ataque que prácticamente se la pasaba cuatro y afuera, lo de esta unidad fue una auténtica proeza, pero el monje no pudo con todo y solo dejó la base de una unidad que puede ser muy buena en este 2024, y mucho mejor si la ofensiva le ayuda, aunque sea un poquito. En general la temporada 2023-2024 de los Pats fue como ya lo mencioné, para el olvido, la afición no había visto algo tan lamentable en dos décadas, la salida de Brady empezó a hundir el barco hace algunos años, la relación de Belichick con Kraft acabó por dinamitar a la dinastía que lució invencible por tanto tiempo, y es que como lo mencioné también anteriormente, nada es para siempre y a los Pats les llegó su hora. El futuro de los Patriotas dependerá de muchísimos factores en este punto, y solo un buen manejo en todas sus áreas los regresará a los lugares que ocuparon hace no más de un lustro, pero eso tomará tiempo y lo único que le queda a su afición es tener mucha paciencia. Los problemas también están en la nómina de los de Boston, y la agencia libre fue un reflejo de ello, vamos a ver más o menos cómo se movió la organización en esta etapa. Los que llegaron fue Chukura Okafor, Right Tackle de Pittsburgh, Jacoby Brissett regresa desde los Commanders, Austin Hooper a la cerrada viene de Las Vegas, son Taki Taki linebacker desde Cleveland, Antonio Gibson corredor desde los Commanders, y Armon Watts, lineero ofensivo de los Steelers. Los que se fueron son Trent Brown, Right Tackle a los Bengals, Mike Heysiki a la cerrada a los Bengals también, Mac Jones, quarterback a los Jaguars, Ezekel Elliott se va nuevamente con los vaqueros. Estos dentro de los movimientos más destacados del equipo en la agencia libre, donde a todas luces podemos ver que no pasó absolutamente nada. Con 8 picks en el draft 2024, los Patriotas aventaron toda la carne al asador, para renovar y fortalecer su ofensiva, con 7 selecciones para el ataque y solo una defensiva. Veamos quiénes son. Ronda número 1 con el pick 3, Drake May, quarterback de North Carolina. En la segunda ronda con el pick 37, Lydon Volk, receptor abierto de Washington. En la ronda 3 con el pick 68, Sedan Wallace, tackle ofensivo de Penn State. En la ronda 4 con el pick 103, Lydon Robinson, guardia de Texas A&M. En la misma ronda 4 con el pick 110, Jabon Baker, receptor abierto de UCF. Para la ronda 6 con el pick 180, Marcellas D'Eye, cornerback de South Carolina. En la misma ronda 6 con el pick 193, Joe Milton III, quarterback de Tennessee. Y por último en la ronda 7 con el pick 231, Jaheim Bell a la cerrada de Florida State. Los Pats movieron piezas en el draft y lograron hacerse de algunos elementos interesantes dentro de ellos. Obviamente el más sonado, Drake May, el mariscal de North Carolina, en el que los Patriotas ponen todas sus esperanzas. Le trajeron línea ofensiva, un par de receptores y por qué no, el quarterback Joe Milton III de Tennessee, por si las dudas y para poner algo de competencia. Llama la atención el que solo seleccionaron a un solo defensivo en el esquinero de South Carolina. Ya veremos si vieron algo especial en él. Hay que ser muy claros y honestos con lo que vamos a ver de los Patriotas en este 2024. Y será un muy joven equipo con una sólida defensa, pero que a la ofensiva es una total y completa incógnita. Con un calendario que de verdad, si eres fanático de los Pats, está para llorar. De entrada, jugar dos veces contra los Dolphins, Bills y Jets no augura una sola victoria. Luego están los Niners y los Rams en el oeste de la nacional, el sur de la americana medianamente complicado y además bengalíes y cargadores, ahí les encargo. La realidad es que para un servidor en este primer año de mayo como Head Coach, si repiten las cuatro victorias de la temporada pasada, será bueno para iniciar un nuevo proceso. Y no se le podría llamar fracaso de ninguna manera, pues es un equipo en franco inicio de reconstrucción. Y no aspira más que a empezar a reconstruir y ver qué funciona y qué no. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Go Niners! Let's go Niners! Let's go Niners! Y llegamos al final de esta emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones, síganme en las redes sociales, vuélvanse miembros dorados, participen en los sorteos, etcétera, etcétera. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... Go Niners! 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 Gracias.